al norte de egipto muy cerca de la frontera con libia se encuentra el desierto blanco y negro un lugar al que el turismo de masas todavía no ha llegado y que ofrece paisajes fascinantes que parecen sacados de otro planeta estamos de camino al desierto blanco y al desierto negro de egipto están como unas 5 horas del cairo es un tour que no suele estar incluido en ningún itinerario organizado lo podéis hacer por libre pero solo llegar allí luego vais a tener que contratar algo para que os pueda hacer el sandboard, meterse por las dunas y todo entonces lo ideal en este caso es contratar un tour el tour privado para dos personas cuesta entre 200 y 300 euros según la capacidad de negociación que tengáis después de 5 horas de camino en auto y ya estamos un poco cansados y hemos parado de comer así que nos han servido un poco de pan árabe, ensalada, esto no se que es, frijoles esto es una mezcla de cebolla, tomate y no se que mas ha dicho pero cocinadito una hora así que vamos a probar qué tal y luego seguiremos la ruta hasta el desierto blanco estamos haciendo el tour por el desierto blanco y el desierto negro, es una parte de egipto mucho menos turística que está bastante lejos pero bueno la verdad que es una pasada empezamos el tour en el desierto negro, empezamos a llegar a ser un hábito de cajas me caigo y el guía nos ha dicho que todo lo que hay alrededor, todo esto negro que parece carbón es lava, lava se ha quedado hace muchísimos años ¿no? pero ya el volcán está activo pero ya el volcán está activo escaladora profesional no se si se me oye pero esto que veis aquí forma parte de la montaña de cristal, son unas estalactitas que se han formado al estar a un montón de grados durante años y años es una pasada, el material es como mármol, impresionante, si no lo tocáis es imposible de describir mirad qué maravilla, es súper bonito, menudas formaciones, recostos impresionantes y este es el momento que se puede hacer en Sanborn, pero vais a ver mi gran habilidad ¡allá vamos! ¡Uy qué poco de oro! la próxima parada es la piedra del champiñón no hace falta que expliquemos por qué ¿dónde estamos? estamos ahora en el viejo desierto blanco y la verdad que no sé si podemos captar la billeta del lugar con la cámara, pero es impresionante este tour nosotros lo estamos haciendo en un día, porque ya hemos quedado más días aquí pero vamos, os recomendamos al 1000x1000x1000 que montáis en dos, o sea que pasáis una noche en el desierto para hacerlo con más calma porque si no es muy rápido, pero así nos ha olido la pena este es el champiñón del desierto blanco y está protegido, es lo único que hemos visto, la única formación protegida no sabemos si por qué, es como que más frágil, por el desprendimiento, para que la gente no suba pues no sabemos si parece que ha entrado un poquito de arena en mis zapatillas ya no saben ni de qué color son ahí va, eh, ojito medio desierto me lo llevo yo aquí está el otro medio o sea que me lo llevo entero que fuerte importantísimo venir con zapatillas no hay mejor manera de terminar este día que con este sanzer y es que no sé vosotros lo que opinaréis, pero para mí el sol de África tiene un naranja intenso diferente a otros lugares del mundo a pesar de que no tuvimos tiempo de pasar una noche en el desierto blanco logramos ver todos los puntos de interés que se visitan en el tour de dos días y una noche pero sin duda os recomendamos pasar una noche allí para poder disfrutar de la experiencia completa si alguna vez regresamos a Egipto por tercera vez el desierto blanco será un lugar al que volveremos y y y y y y y y y